Hay algunas cuestiones que ya son tradicionales y lo que estamos intentando es mejorarlas aún más. Ha habido otros eventos que se han asentado en el tiempo y que lo que esperamos es que vuelva a ser un éxito. Pero desde luego lo que queremos es que tengamos unas navidades y unas fiestas dinámicas. Que la gente tenga donde ir, que pueda disfrutar, que pueda salir, que le generemos vida y por lo tanto vamos a generar riqueza y economía al municipio. Y desde luego nosotros vamos a poner nuestro grano de arena. Al igual que también esta mañana en la reunión de coordinación que suelo celebrar durante todas las semanas en materia de limpieza. Hemos querido hacer hincapié especialmente en la zona del comercio, del centro. Donde vamos a ubicar ya durante lo largo de esta semana distintas flores, ornamentos que teníamos preparados para las fechas más significativas y para que en el entorno de esta fecha podamos cambiar un poco la imagen.